Para ellas, el fútbol es... una pesadilla. Y para Luli Gallo, el deporte que podría causar una tarjeta roja en el partido de su vida. Esa es mi vida, pelotas, bolas. ¿Te corrió, corrió? Sí, roja, directa. Él es mi pasión. Estreno exclusivo. 19 de enero, 11 p.m. este 8 pacífico por Cine Latino. Te faltó pintarte un poquito aquí. ¡Gracias!